Más de un millar de bomberos batallaron este martes contra un gigantesco incendio forestal que azota el sur de California, dejando un muerto, miles de evacuados y más de 150 casas y comercios destruidos. El Departamento de Bomberos de Ventura, un condado al norte de Los Ángeles, informó que más de 27 mil personas abandonaron sus hogares para huir del incendio, que ya devastó más de 18 mil 200 hectáreas en la zona. El incendio sumergió el martes a todo el norte de Los Ángeles en espesas nubes de humo, mientras que las cenizas que cubrieron las calles de esta gran ciudad californiana hicieron que fuera casi imposible respirar en algunos lugares. Otros dos incendios se generaron la mañana de este martes. El gobernador de California, Jerry Brown, declaró el estado de emergencia en Ventura, lo que le permitirá movilizar recursos para combatir el fuego, que ya ha dañado infraestructuras sensibles, destruido cientos de hogares y provocó la evacuación de residentes. ¡Gracias!